¡Muy buenas Bikepackers! Hoy vengo con un vídeo específico para aquellos que estáis pensando en haceros con una bici gravel pero tenéis un presupuesto algo ajustado y habéis pensado en mirar dentro del activo mercado de segunda mano así que nada, ¡dentro cabecera! y os cuento unos interesantes consejos de compra El gravel es un segmento muy activo que está generando mucho interés entre usuarios y como tal está activando parte de las ventas de bicicletas el hecho de que se vendan bicis gravel propicia que bueno pues tarde o temprano algunos de esos modelos acaben más tarde en el mercado de segunda mano debido a que hay usuarios que bueno pues tras la compra deciden deshacerse de la bici porque a lo mejor no encaja al 100% con el estilo de ciclismo que practican y bueno pues yo creo que es en esa circunstancia donde aparece la oportunidad de compra de usuarios que no pueden dedicar un presupuesto alto como si estuvieran comprando una bici nueva así que para que ese proceso de selección y compra sea aún más satisfactorio voy a repasar con vosotros qué puntos importantes debemos tener en cuenta a la hora de comprar una bicicleta de segunda mano especialmente si es para uso gravel y lo vamos a comprar a un particular Bueno dentro del gravel hay bicis más pensadas para gravel de pista sencilla y optimizadas para el rendimiento y otras bicis gravel más pensadas para realizar bikepacking y aventuras con ellas sin ningún tipo de prisa esta diferencia permite que unas bicis tengan transmisión doble plato o no neumáticos de 700 o de 650 distinta anchura de cubierta etcétera así que lo más importante es tener claro qué bici necesitas no qué bici te gustaría tener fundamentalmente por aspecto y ese trabajo de honestidad tiene que ir de la mano con la talla que necesitas en función de tu estatura y morfología cuando lo tengas claro es más fácil iniciar una búsqueda de modelos concretos que te pueden encajar en vez de hacer búsquedas genéricas tipo pues yo que sé bici gravel barata o bici gravel de ocasión pues de esa manera vas a acabar gastando mucho tiempo y a lo mejor desilusionándote por ejemplo si te gusta un modelo yo que sé la giant rebel por decir una marca y un modelo pues es más fácil ir acotando por modelo así como por cercanía geográfica así que si no tienes ninguna bici en mente te dejo varios links por aquí arriba sobre varios vídeos publicados por mí en este canal de algunas de las mejores bicis gravel del año pasado 2019 y del actual 2020 las webs de segunda mano y las aplicaciones específicas de material deportivo ofrecen grandes posibilidades a la hora de encontrar material específico pudiendo además segmentar esa búsqueda por área geográfica así como obtener información del vendedor por comentarios que hayan dejado compradores previos con esa persona así que es más fácil dar con vendedores a priori honrados vale cuyo principal interés es vender una bicicleta que ya no usan otro buen lugar donde enterarte sobre bicis gravel de segunda mano es de compañeros amigos o conocidos de la grupeta con la que montes si haces carretera por ejemplo seguro que encuentras a alguien que tiene bici de gravel y si montas en bici de montaña seguro que tienes algún compañero que se ha picado ya con la modalidad bueno es fundamental tener claro que presupuesto queremos dedicar a la compra de una bici de segunda mano para no dejarnos llevar también es importante saber qué precio tiene la marca y modelo que estamos mirando en tienda y nuevo para saber si merece la pena el precio que propone el vendedor y si es interesante o no así como si existe la oportunidad de hacer una oferta que pueda ser jugosa para nosotros vale nunca hagas una oferta órdago por lo menos es mi es mi opinión por ejemplo ofreciendo la mitad por lo que se vende porque el vendedor una de dos o se enfada contigo o ni te responde o las dos cosas una buena idea para prevenirnos ante bicis de dudosa procedencia es que cuanto más cara y reciente sea una bici debemos pedir factura de la misma no es que vaya a cubrirnos a nosotros la garantía pero con ella podemos comprobar los números de serie para cerciorarnos de que todo está en su sitio y si nos encontramos una ganga que incluso nos hace dudar una buena manera de disipar dudas sobre su procedencia es pedir una foto del número de serie que generalmente suele estar ubicado por la zona baja del eje de pedalier vale por aquí abajo así que nada tenlo en cuenta con cualquier bici robada no nos van a dar esa información pues si el dueño ha denunciado el robo de la bici saldría en las bases de datos de la policía como objeto sustraído o robado tenerlo en cuenta si encontráis una bici muy jugosa que os haga sospechar cuando veas el anuncio hace una captura del mismo con el móvil por ejemplo y pide algunas especificaciones al vendedor como el año del modelo los componentes las revisiones que haya realizado y pídele también alguna foto extra o incluso un vídeo de la bici para ver si tiene interés en mostrarla un poco antes de verla en directo si se muestra reacio bueno cuidadito pues muchas veces los vendedores prefieren meter presión en directo a la hora de enseñar la bici es una técnica de marketing básicamente para que tomes una decisión en caliente donde muchas veces el corazón habla y decide más que la cabeza así que calma y antes de verla en directo pídele detalles sobre el mantenimiento incluso pregúntale si tiene algún desperfecto evidente ya sea en pintura cuadro y desgaste de los componentes si las sensaciones son buenas y encaja con el tipo de bici gravel que buscas quizá es el momento de dar el paso adelante y acercarte a verla para que otro interesado no la compre antes que tú por eso es importante que si la tienes cerca de casa pues mejor no así te presionas quizá menos con el hecho de comprarla por el simple desplazamiento no obstante es posible que veas bueno pues buenas oportunidades lejos de casa y a lo mejor pues te toca asumir un pequeño viaje o negociar el envío por mensajería metidos en harina si estás revisando físicamente una bici gravel que te interesa las zonas más importantes donde debes prestar especial atención es en el cuadro y en la horquilla si la bici que quieres comprar es de carbono conviene revisar la superficie tanto visualmente como al tacto vale especialmente en zonas de impacto habitual como el tubo diagonal sobre todo a la altura del eje de pedalier por aquí vale porque bueno pues es la zona donde suelen recibirse en numerosos impactos de pequeñas piedras que vienen de la rueda delantera también conviene que revises la vaina derecha por aquí donde golpea la cadena para estimar el uso real del cuadro así como zonas de contacto entre el cuadro y las fundas de cambio y frenos por ejemplo por aquí si la bici es de cableado externo fíjate en la zona de la pipa de dirección por si la pintura o el barniz estuviera levantado o algo desgastado bueno no es nada malo que afecte al uso final de la bicicleta pero te aseguras del uso real que ha tenido la misma y si también si su propietario bueno pues la ha cuidado no si la bici se ha utilizado para realizar salidas bikepacking mira si tiene rozaduras en el barniz del cuadro o del manillar vale por ejemplo por aquí un propietario cuidadoso lo normal es que cubra las zonas del cuadro horquillas y componentes más expuestas al roce con por ejemplo bike shield o cualquier otro protector transparente del cuadro otro aspecto importante a revisar en una bici gravel que suele encarecer de suspensión delantera es la posible holgura en la dirección vale por aquí producto bueno generalmente de un uso con poco cuidado aunque ese apartado lo veremos detalladamente más adelante con un primer vistazo deberemos de comprobar cómo están aparentemente las piezas si hay algún desconchón o desgaste excesivo en alguna de las piezas hay útiles por ejemplo que sirven para saber cuánta vida le queda a una cadena esto es especialmente importante porque si le queda poca vida o ninguna tendremos que comprarla y esto puede conllevar además el cambio de piñones de platos más las horas de taller con lo cual al final nos tocará desembolsar más dinero un punto interesante de donde observar el uso de una bicicleta es tanto en los extremos de las bielas por aquí como en las manetas de cambio ambos son lugares muy expuestos las bielas ante piedras altas y las manetas ante caídas fortuitas o uso poco cuidadoso al dejarlas rozar un buen detalle de un propietario que cuida sus bicis es la instalación de protectores de plástico tanto en los extremos de las bielas al estilo mountain bike como de silicona en las manetas de freno por aquí sobre frenos hidráulicos deberemos de comprobar el tacto ver que al pulsar el freno la bicicleta responde que no hay un tacto cicloso poco eficiente y que debe de responder de forma adecuada debemos también comprobar el estado de las pastillas más que nada para cerciorarnos pues si el problema hay que frene poco al fin y al cabo es ese y además es que yo creo que el cambio de unas pastillas es eso es un cambio que no es prohibitivo es relativamente barato también hay que revisar el estado de las camisas y de los discos y comprobar si hay alguna fuga de líquido de freno tanto en la maneta como en las camisas o en las pinzas de freno aprovechando que también que revisas el apartado ciclo conviene que mires bien las llantas vale ante posibles impactos tanto si es llanta de aluminio como de carbono vale pues con bajas presiones y sin mousse o protector es fácil hacer sufrir a las llantas de gravel en las de aluminio es bastante evidente vale pues se doblan las paredes y con respecto al carbono directamente suele partir y es bastante evidente sobre todo en el aspecto visual pero también especialmente si hacemos una prueba dinámica cuestión que bueno siempre recomiendo la verdad para comprar una bici de segunda mano ni que decir tiene que conviene ver si las cubiertas vale necesitan un cambio y preguntar si llevan tubeless o no y qué mantenimiento han hecho del mismo aunque siempre recomiendo ponerlo nuevo una vez compremos una bici de segunda mano para asegurarnos también debemos cerciorarnos de que no haya holguras en la dirección en las ruedas y en otros puntos de giro o de contacto que el giro de las bielas sea suave y sin crujidos igual que el de las ruedas que no estén por una parte pues descentradas que no tengan roces y que las manetas de cambio de freno no tengan golpes o movimientos laterales excesivos fruto de alguna caída independientemente del estado de las cubiertas que son bueno pues de fácil sustitución y relativamente económicas las ruedas son un punto sensible ya que están expuestas a golpes por baches en el asfalto caídas o con piedras además del buen estado de los bujes debemos fijarnos en que las llantas en bueno pues no tengan grietas o agujeros que los radios bueno pues deben contar con la tensión adecuada que no nos encontremos a que algunos por ejemplo estén sueltos rotos o que a lo mejor estén excesivamente tensos también debes buscar posibles holguras por un lado moviendo hacia los lados los piñones aquí en el cassette vale lo que nos podría indicar que el núcleo está tocado y también hacer lo mismo sobre las bielas y pedales para ver si el pedalier está bien o hay que cambiarlo y como comentamos anteriormente prueba si la dirección tiene holguras pues al carecer de suspensión las bicis gravel se llevan un trabajo extra en esta zona y conviene cerciorarse de que la dirección no tiene juego se corresponde con lo que viste en el anuncio una vez que tenemos toda la información en nuestro poder y estamos convencidos de seguir adelante debemos ver la bicicleta para comprobar que su estado se ajuste a lo descrito en el anuncio debemos bueno pues por una parte buscar marcas o señales en el cuadro que no nos hayan dicho y que puedan afectar a la integridad del mismo tal y como hemos comentado antes debemos hacer lo mismo con los componentes y bueno revisar que estén correctos que no estén excesivamente desgastados o que tengan daños por ejemplo podemos comprobar el desgaste de los piñones de las roldanas de cambio de la cadena de las pastillas de freno o los discos de las de las llantas sobre todo prestando especial atención si son de carbono así como de los neumáticos el cableado y el estado de las fundas el objetivo fundamental de todo esto es buscar cualquier pieza que debamos cambiar antes de usar la bicicleta y de la que no tengamos conocimiento previo la tornillería es uno de esos puntos claves que pueden darte mucha información sobre el trato que ha recibido la bicicleta si los tornillos tienen las cabezas dañadas o con un desgaste excesivo puede que no sea buena señal así que ponle un poco más de atención a tu revisión si por otra parte lo que ves corresponde bastante con lo que viste en el anuncio o incluso mejora la imagen que tenías en mente estás de suerte a veces las fotos no hacen justicia al estado real de la bicicleta y es muy reconfortante ver que está mejor de lo que viste en fotos e incluso que funciona fina en la transmisión en el apartado ciclo y en los frenos por ejemplo así que si es lo que estabas buscando enhorabuena solo te queda pagar lo acordado por la bicicleta y recordarte que lo más recomendable es hacer un contrato de compraventa privado donde cada parte se quedará con una copia firmada así como copia del dni el documento nacional de identidad al menos aquí en españa es algo que recomiendo para poder demostrar que la bicicleta es nuestra porque la ley protege al comprador dentro de los seis primeros meses en caso de que existiesen daños ocultos pues nada espero que te haya gustado el vídeo y lo hayas encontrado útil dale al like si te gustó el vídeo y suscríbete por favor al canal si aún no lo has hecho activa la campanita para recibir las alertas sobre nuevo contenido en este canal y comparte este vídeo con los colegas si te pareció útil ya sabes que te espero en el próximo vídeo con más información material y novedades sobre bikepacking gravel y aventura en bicicleta en este canal chao bikepacker y ¡Gracias!